y hola hola amigos bienvenidos a una recomendación más vamos a enviar dos saludos el primer saludo que vamos a enviar sería para vamos a buscarlo primero saludos saludos amigos aquí está tocher animación tiene 14 suscriptores yo soy el el sector número 14 ahí está este sube vídeos de gachalife este agua hizo especial 13 suscriptores dibujando tocher los expertos amigos cuando gusta tocher animación amigos recuerden suscribirse vamos por por más suscriptores él tiene 14 suscriptores saludos saludos saluditos tocher animación 14 suscriptores suscriban se tenemos también amigos vamos a buscar a ver aquí está saludos para sanuki games tiene 637 suscriptores barfield 5 wow vaya soy no soy fan de barfield pero lo he jugado he jugado el 1 el 2 el 3 y el 4 que están que son exclusivos para la perdón que son que están disponibles para la xbox 360 quiero aclarar que soy muy fan de la xbox 360 saludos para sanuki games suscríbanse denle like 637 suscriptores ya casi les llega a los mil amigos también quiero recomendar que se me ha olvidado se me ha pasado verdad pero aquí va por aquí por aquí me parece no 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 vamos a buscar aquí está la ami un saludos para la amigo tiene 125 suscriptores amigos vamos a apoyar a los canales vamos a apoyarnos entre todos qué bonita tortuguita yo soy de tabasco la ami hubo 125 suscriptores amigos recuerden suscribirse saludos saludos a todos nos vemos en un próximo vídeo recuerden dejar su comentario y con gusto los apoyaré